Otra parte importante de nuestra disciplina son los saltos. Para comenzar a saltar empezamos con ejercicios bastante simples. Se trata de saltos de altura simplemente. Vamos a empezar con los pies en paralelo y con las manos en forma de aspa. Vamos a trabajar con la flexión y la extensión de las rodillas. Primero flexionaremos y vamos a intentar estirar y saltar a la vez cerrando los brazos. La reducción es con las rodillas nuevamente flexionadas y al estirar las rodillas abrimos de nuevo los brazos.